Ya sé que con quien me engañaste Ahora te engaña Que tiene tu vida el garete cual barco sin vela Que dulce es haberte atrapada en tu propia maraña Vagando como ave sin rumbo, araña sin tela Recuerdo que tú me decías que así era la vida Y no eras culpable pues tú no trazabas la pauta Al verte vagando en la vida tan sola y perdida Me alegra saber que has quedado sin pito y sin flauta Tú ves que duele, tú ves que duele Saber en los brazos de otro lo que amas y quieres Tú ves que duele, tú ves que duele Tú sabes que el que hierro mata, ese hierro te muere Me dicen que te desesperas cuando él no aparece Que sales, lo buscas y lloras y tu alma desgarras Igual como a mí me pasaba, tu infierno se crece Ya sabes que no suena igual, violín y guitarra Sabiendo como yo te amaba, con él te marchaste Recuerdo que yo al reclamarte me hablabas y olvido Hoy tienes cosechas amagas de hiel que sembraste Ya sé cómo debes sentirte, yo ya lo he vivido Ya ves que duele, yo sé que duele Saber en los brazos de otro lo que amas y quieres Ya ves que duele, ya ves que duele Ya sabes que el que hierro mata, ese hierro que muere Tú ves que duele, tú ves que duele Saber en los brazos de otro lo que amas y quieres Saber en los brazos de otro lo que amas y quieres Saber en los brazos de otro lo que amas y quieres